Yo no me meto con nadie, muchos me quieren matar Yo no soy niño de la ley, mucho menos policial En unos lugares dicen que parezco perear Muchos mencionan mi nombre, nunca me van a encontrar Así como cambio de nombre, no cambio mi celular Y aunque me busquen por clave, jamás lo van a lograr Siete días trae la semana, siete claves usa el nombre Pa' que le ativen al diario, primero encuentra mi nombre La mamá tiene mi pistola, que le va a quitar el alfre Mi nombre es Rubén Pérez, yo soy un hombre Visible nacido, matrán calizo, a mi me apoya el tí Ahora vivo en California, aquí yo soy hombre libre Muchos preguntan mi nombre, nunca me van a encontrar Así como cambio de nombre, yo cambio mi celular Y aunque me busquen por clave, jamás lo van a lograr Siete días trae la semana, siete claves usa el nombre Pa' que le ativen al diario, primero encuentra mi nombre La mamá tiene mi pistola, que le va a quitar el alfre